Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dios los bendiga mucho. Bueno, vine al canal, en primer lugar, para agradecer al canal todo el año que nos permitió estar saliendo al aire en unos minutos, al mediodía, en los diferentes días de la semana, según sea posible, y agradecerle a todos los compañeros que trabajan en las cámaras, en el centro de control, y a los directivos del cable. También quiero agradecerle a la audiencia su seguimiento, el escucharnos cada día que salimos al aire. Muchas gracias. Y desearles a todos, absolutamente a todos, una feliz Navidad y un año próspero, 2024. Que el año 2024, que se augura bastante difícil, no lo sea tanto, sino que podamos encontrarnos rápidamente con salidas concretas, desde el punto de vista económico, para algunos, desde el punto de vista de familia, para otros, desde el punto de vista laboral, para otros. Y bueno, distintos aspectos de nuestra vida, podamos vivir bien y en paz. Así que mi anhelo es la bendición para todos y cada uno de ustedes. Y quería tener un pensamiento respecto a la Navidad, porque noto muchas veces cuán escondido está Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón, en las actividades que desarrollamos, cuando en realidad Él es el centro de esta fiesta. Es el principio, es el proceso y es el final. Jesucristo, naciendo en Belén, ha motivado la celebración en la que estamos. La alegría en que nos movemos. El brillo que cobra nuestros ojos y la familia y las actividades de compras, de regalos, que no son más que un símbolo del gran regalo que Dios nos hizo a nosotros, que es mandarnos literalmente a su único Hijo, Jesucristo, para la salvación de nuestras vidas. ¿Salvación de qué? Salvación del pecado, del poder del pecado y también del mismísimo infierno. Jesucristo, que nació como un niño, muy pequeño, un evento que casi nadie reparó en Él, nació en un establo, nació como un niño débil, pero resulta ser que es el Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y del mar y de todas las cosas que en ellos hay. Ese es Jesús, el Rey de Reyes. En el tiempo de la Navidad hubieron varios personajes que participaron de ese evento en forma directa o indirecta. Entre ellos estaba Zacaría y Elizabeth, padres de Juan el Bautista, que vivieron el milagro del nacimiento de Juan el Bautista porque ella era estéril, pero Dios hizo algo en ellos. Simeón, que esperaba la bendición de Dios. Ana, la profetisa, que hablaba de Jesús continuamente, del niño Jesús. Cada personaje nos enseña algo. En Zacaría y Elizabeth vemos el milagro de Dios. Eso me da esperanza que yo también y vos también podés esperar un milagro de Dios. Simeón, que esperaba la consolación de Dios y llegó. Eso lo podés esperar también y Dios te mandará su consolación. Ana, que hablaba del niño. Yo quisiera preguntarte cuál es tu tema de conversación en esta Navidad. Ojalá, en parte, y en parte importante sea Jesucristo, el niño. Después hay otros personajes como Herodes, que dijo a los magos, vayan ustedes y adoren, y después regresen y avísenme que yo también quiero ir. Y hay mucha gente que son Herodes, que dicen, vayan ustedes, adoren a Dios. Mandan a sus hijos, mandan a su esposa, o mandan a su esposo, pero ellos no van. Así fue Herodes, dijo vayan. Los reyes magos, que dos años después, llegaron al lugar guiados por una estrella y ellos adoraron a Dios. Y lo demostraron con oro, incienso y mirra. Trajeron algo a los pies del niño y le adoraron. Los pastores, que se destaca en ellos la obediencia inmediata, porque el ángel Gabriel llegó, les anunció el nacimiento, y ellos rápidamente fueron a ver si lo que habían oído era verdad. Y lo constataron. Encontraron en el pesebre un niño, que era la señal de que nacería el Hijo de Dios. Y finalmente José y María, los personajes centrales. José, que no abandonó su compromiso con María, pese a ese embarazo que no era de él. María, es digno de admirar, asumió la responsabilidad. Y María, sobre la cual, dijo el ángel, llena de gracia. Y dijo, el Altísimo te cubrirá, le dijo el ángel. Qué lindo, las dos cosas, John Helio, esas dos cosas. Ser lleno de gracia y que el Altísimo me cubra. Qué lindo que podamos nosotros aprender de cada personaje algo que nos sirva en nuestra vida en esta Navidad. Y podamos celebrarla en el sentido auténtico y verdadero que tiene. Sin perjuicio de que además podamos comer juntos, hacernos regalos, saludarnos y estar juntos en familia. Tengan una feliz Navidad. Dios los bendiga.